Bienvenidos a un momento con Jesús Nuestro podcast va dirigido a meditar los relatos de la Biblia y su relevancia para nuestras vidas hoy En este día vamos a reflexionar el Evangelio de San Marcos su capítulo 16 donde Jesús resucitado comisiona a sus discípulos para proclamar la buena nueva a toda la creación Prepárate para descubrir las profundas lecciones que este pasaje del Evangelio tiene para nosotros como seguidores de Cristo Oremos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Jesús Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este día También te agradecemos por la oportunidad que nos das de escudriñar en el mensaje de tu palabra para poder así transformar nuestras vidas Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por todo lo que haces por nosotros Gracias por morir y resucitar por cada uno de nosotros Porque tú eres santo, eterno y poderoso Y a ti sea dada toda la gloria por los siglos de los siglos Amén El Evangelio de hoy Es de San Marcos, capítulo 16 Versículos del 9 al 15 Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana Se apareció primero a María Magdalena Aquella de quien había echado siete demonios Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado Que estaban afligidos y lloraban Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron Después, se mostró con otro aspecto a dos de ellos Que iban caminando hacia un poblado Y ellos fueron a anunciarlo a los demás Pero tampoco les creyeron Enseguida, se apareció a los once Mientras estaban comiendo Y les reprochó su incredulidad Y su obstinación Porque no habían creído A quienes lo habían visto resucitado Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Anuncien la buena noticia a toda la creación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este pasaje comienza Con el relato de la resurrección de Jesús Y su aparición a María Magdalena Quien luego lleva la noticia a sus discípulos Y sin embargo, a pesar de su testimonio Los discípulos se muestran incrédulos y obstinados Jesús entonces se les aparece a los once Y les recrimina su falta de fe Y su incredulidad Este encuentro con Jesús resucitado Marca un punto de inflexión para los discípulos Aunque inicialmente dudaron Jesús les comisiona para llevar la buena nueva a todo el mundo Este mandato no solo se dirige a los once Sino que se extiende a todos los seguidores de Jesús A lo largo de los siglos Incluso a nosotros hoy Sí, a ti y a mí Hoy nosotros somos llamados a ser testigos de la resurrección Y a proclamar el Evangelio a toda la creación Jesús nos encomienda esta misión con la plena confianza De que su mensaje de que su mensaje transformará Y traerá salvación a todos los que lo escuchen Su resurrección es la prueba definitiva de su autoridad y poder Y su llamado a sus discípulos Es un recordatorio de que somos parte de su plan redentor Y su plan redentor para todo el mundo A reflexionar sobre este pasaje del Evangelio Debemos recordar que como discípulos de Jesús Tenemos la responsabilidad y también el privilegio De llevar su mensaje de esperanza y de amor A un mundo que tanto lo necesita Ojalá que podamos responder a su llamado con fe y obediencia Confiando en su poder Confiando en ese poder que todo lo transforma Y en esa presencia constante en nuestras vidas Vamos a pedirle a María Nuestra madre, la madre de Jesús Que interceda por nosotros para que como discípulos Podamos asumir esa misión que su Hijo Jesús Nos ha encomendado en nuestros días Que podamos ser verdaderos discípulos Disípulos misioneros que lleven el Evangelio de Jesús A todas las partes donde nos movamos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gracias por acompañarnos en este episodio Nos vemos la próxima vez para seguir explorando juntos Esas profundidades de la palabra de Dios Que la paz y la gracia de Jesús Que la paz y la gracia de Jesús nuestro Señor Estén contigo durante este día Y recuerda compartir esta reflexión A través de tus redes sociales Bendiciones y hasta la próxima No, 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 no Gracias por ver el video